Pese a los esfuerzos en Honduras por reducir la migración ilegal a Estados Unidos, a diario decenas de personas toman la decisión de dejar el país, muchos de ellos son niños. Son 666 menores hondureños los que fueron detenidos cuando intentaban viajar ilegalmente a Estados Unidos, México, Centroamérica y Europa, según cifras del Instituto de Migración de Honduras. Datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras señalan que las deportaciones de los primeros 45 días del año reflejan que los esfuerzos por reducir los desplazamientos son insuficientes. Un informe de este organismo señala que los menores hondureños deportados este año desde Estados Unidos suman un total de 12, de ellos 9 son niños y 3 son niñas. México ha deportado en 45 días de este 2018 por vía aérea a 43 menores hondureños indocumentados, 24 de ellos niños, otros 604 menores hondureños, muchos de ellos solos, fueron deportados también por las autoridades mexicanas por vía terrestre y otros 6 niños y adolescentes fueron repatriados desde Guatemala, El Salvador y Belice. Las autoridades migratorias de Europa deportaron además a un menor hondureño. Según cifras oficiales, en todo 2017 Estados Unidos deportó a 198 menores hondureños, mientras que 4.474 retornaron de México y 58 fueron expulsados desde países centroamericanos.